¡Más crónic! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sube, sube! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos al otro lado! ¡Vamos! 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 ¡Llega! ¡Bien! 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 Yo soy trabrián, es un sentimiento, no puedo parar. Volé, 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 volé. Volé, 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 cada día te quiero más. Yo soy trabrián, es un sentimiento, no puedo parar. Volé. ¡Este va! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilo! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, tranquilo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bálas! ¡Bálas! ¡Bálas, ablas! ¡Catá! ¡Bálas! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¿Qué pasa? ¡El último, el último! ¡El último es tuyo! ¡Mirá adelante! ¡Dale! ¡Mirá el pelo! ¡Varrá, arrá! ¡Dale! ¡Ven acá, ven acá! ¡Vamos! 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 ¡Está bien está bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Steven! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos todos! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos, muchachos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! Cuando meten el gol y llevan con la pelota al mundo. ¡Ah! ¡Vamos ganando esto! ¡Cuántos goles en este! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! a nadie te quiero! Hay que ir a ver el convenido! ¡CUÉczne 만약... ¡Gracias! ¡Buena, buena! ¡Me preocupa, buena! ¡Vamos adelante! ¡Ya! ¡Fueltos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Aplaza! ¡Atúba! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Más se alarga la distancia, más se demoraliza. Más se demoraliza. Más se demoraliza. Más puntos vulnerables. ¡Más vivo! ¡Más vivo, hija! ¡Más vivo, hija! ¡Más vivo, hija! ¡Quieres un sau! ¡Gracias! ¡Más vivo! ¡Cabar! ¡Mali! ¡Mali! ¡Me escucha, Cale! ¡Cabar! ¡Vamos! ¡Vamosamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los vamos perdiendo! ¡Los vamos perdiendo! Serían 5, 10, 15, 20, 20, 22, 22. No sé si es la conversión acá, 22. Y ellas llevan, parece, tres strikes. ¿Quién va a ganar dos? Tropeales. ¿Cuántos rivales? Serán unos... ¿Dos? No, cinco o seis. Cinco o siete puntos, algo así. ¡Vamos! ¡Vamos, ramos! ¡Vamos! ¡Aplausos ! ¡Aplausos ! ¡Gracias! 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 Te confieses, Dios Fue arriba a los Torre Gracias. Le damos la boca a laaria Vamos Irwin ¡Vamos Irwin, Atol! ¡Vamos! ¡Vamos Erwin! ¡Vinden a los Torre! ¡Bueno, Norma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! El que no tiene bandera, no es propio! ¡Gracias! 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 ¡Tribuyo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!eren Dale! ¡No nos vamosанд!" ¡Bien! 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 Añame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Negro te amo! ¡Arriba, Regno, arriba! ¡Viva, Regno, arriba! ¡Gracias! ¡Bravo, Regno! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!